El cauce democrático en México se está topando ya con unas instituciones electorales que son de otra época. Entonces, por la vía legal vamos a iniciar ya esta propuesta de reforma electoral, porque no podemos estar en un choque permanente. Imagínate, en términos de derechos somos ya una de las democracias más avanzadas del mundo. En términos de la organización electoral, pues estos señores siguen tratando de frenar este avance. Democracias más avanzadas, la mexicana, dijiste Mario, por los derechos conquistados. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres? ¿De qué democracia hablamos? Estamos evolucionando hacia una democracia participativa. Nuestra democracia era básicamente representativa, que es que elegíamos a nuestros representantes, a los representantes del pueblo en los congresos, diputados, senadores y por supuesto a nuestras autoridades, al presidente, gobernadores, presidentes municipales. Las democracias participativas tienen como fundamento de que el pueblo puede tomar de manera directa algunas decisiones. Por eso tenemos ahora en la Constitución la figura de consulta popular, que ya se ejerció en pasado agosto la consulta para enjuiciar a expresidentes y ahora la revocación de mandato. Es decir, que el pueblo tiene en todo momento el poder. Es decir, puede elegir al presidente, pero ahora puede quitarlo. Si a la mitad del mandato considera a la gente que no ha cumplido, que ha traicionado a las mayorías, que ha saqueado el patrimonio nacional, la gente puede organizarse, pedir la revocación como sucedió ahora con las 12 millones de firmas y que la gente salga a votar para decidir si se va o se queda el presidente. Por eso es una de las democracias más avanzadas. Mario, permíteme, vamos a escuchar otros conceptos que dijiste el domingo 10 de abril. De que los integrantes de las autoridades electorales sean electos. De que se termine con el espilfarro de recursos públicos. Morena ha cumplido en devolver la mitad de su prerrogativa, porque no nos gusta que se tire el dinero en las campañas. Y también con la propuesta de que no haya representación plurinominal porque altera el sentido de la democracia representativa. Están planteando ustedes elegir a los consejeros electorales. Esto significaría que van a tener un poder enorme. No pueden revocar a los que fueron designados, que ustedes impugnan, Lorenzo Córdoba, Ciro Morayama, que ustedes impugnan. ¿Cómo darle un contrapeso a un consejero electoral que va a ser electo como algún representante popular más? Su poder va a ser inmenso. A ver, sin embargo, es un poder que le va a dar directamente la gente. Hemos tenido la evolución de la autoridad electoral. Desde que se separa del gobierno, se hace el IFE, se pretendía un IFE ciudadano. Viene otra reforma electoral. Tenemos ahora al INE. En las cámaras se eligen a los consejeros. Nosotros realizamos el primer ejercicio que fue realmente autónomo. No fue una especie de reparto de cuotas entre los partidos cuando me tocó estar en la Cámara de Diputados hace un par de años. Y tan es así que salieron por unanimidad los cuatro consejeros. Sin embargo, vemos que la inercia del pasado todavía está muy presente. Necesitamos consejeros que no se la deban a ningún partido, que se la deban directamente al pueblo, que sean responsables de la organización de las elecciones frente a la gente. Y que se convierta además en una institución con una altísima vocación democrática, que tenga como interés profundizar la vida democrática de nuestro país. Entonces deben de tener un origen de mayor legitimidad. Por eso es que los elija directamente la gente. Hay que confiar en el pueblo. Hay que confiar en que la gente está siempre muy lista de quién puede, quién podría en este caso representar realmente una independencia y que sea un árbitro absolutamente imparcial. Vivimos un ciclo entre el 77, 1977 y 1997, podríamos cifrarlo, de sucesivas reformas electorales derivadas de luchas, de reclamos, de peticiones, de una mayor democratización del sistema electoral, representación de partidos, representación de minorías, vigilancia ciudadana. Después del 97 vivimos otras dos décadas de sistemas de alternancia política derivadas de este nuevo sistema electoral, donde otros partidos diferentes al PRI, en este caso el PAN, tuvieron el poder, regresó el PRI, ahora morena. Frente a qué estamos en el sistema electoral mexicano hoy, Mario? Dar el paso siguiente. Dar el paso siguiente, Roberto. Creo que hay una evolución. También tampoco debería sorprendernos que en estos momentos planteemos una reforma electoral. Cada seis años, cada determinado periodo, se plantea una reforma tratando de mejorar las experiencias, lo que se va teniendo. Ahora, me parece que este desgaste que se ha tenido con la autoridad electoral, que de alguna manera ellos pensaron que su legitimidad proviene de enfrentar al gobierno y enfrentar nuestro movimiento. Me parece un error. Y el siguiente paso es ese, que los consejeros y los magistrados, quienes se encabezan en el tribunal, pasen por un proceso democrático. También revisar el costo de la organización de las elecciones. Es muy caro el financiamiento a los partidos. Nosotros hemos planteado una y otra vez que debe reducirse el financiamiento a los partidos. No porque ahora tengamos más financiamiento público, porque además hemos renunciado a la mitad del mismo, sino porque pensamos que se gasta demasiado dinero en los procesos electorales. Pero se gasta dinero que no necesariamente es público. Los partidos también se financian de dinero privado. Pero principalmente el financiamiento es público. La mayor parte del financiamiento es público. Y esa es la parte que habría que reducir y cuidar también el porcentaje privado, que no nos convertamos en una democracia como la norteamericana, donde el financiamiento fundamentalmente es privado y los legisladores se vuelven lobistas de quienes financiaron sus campañas. Hablaste de que la democracia avanzada que dices estamos ahora choca con las estructuras electorales del pasado. Quiero interpretar que hay un atorón, hay una dificultad que impide avanzar en esos derechos. Hay una, hay una, yo digo una revolución pacífica, democrática, que empieza en el 2018, con esta 30 millones de personas que votan por una opción en una de las elecciones con mayor participación. Y la gente está muy politizada. La cuarta transformación es justamente eso, es una revolución democrática popular a partir de la politización de la gente, de la conciencia cívica de la gente. Y eso reclama un mayor poder para la gente. Entonces, quienes no les gusta la democracia, quienes estaban acostumbrados a tomar las decisiones entre unos cuantos por las mayorías, quienes podían meterle mano a las elecciones, hacían fraudes, todos esos vicios que vimos en el pasado, no les gusta ver a un pueblo empoderado. No les gusta ver que ahora la gente mande, que tome el control. Pero eso es finalmente lo que además está establecido en nuestra Constitución, que el pueblo es el único soberano. Entonces hay que darle más instrumentos a ese pueblo soberano para que nunca pierda el poder. Y eso es, ese me parece a mí, el acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre con una profunda convicción democrática, porque a él en su lucha le pasó de todo. Fraudes electorales, compras de elecciones, persecuciones, guerra sucia. Y él funda un partido político morena para competir por la vía legal, pacífica y democrática en la lucha por el poder. Y parte de esta revolución que yo te digo es los 30 millones de votos que él tiene. Le da una legitimidad democrática muy grande. ¿Y para qué usa él esta legitimidad democrática? Para profundizar la vida democrática en el país. Él utiliza esa legitimidad democrática para decir, no solo vamos hacia una auténtica democracia, esto es que se respeten efectivamente las elecciones y acapar con los capítulos de fraude, manipulación y demás. Sino que vamos a profundizar la vida democrática, vamos a darle más poder al pueblo. Por eso es la democracia participativa, que la gente decida directamente sobre algunos asuntos importantes para la nación con la consulta popular, que es muy frecuente en otros países de democracias avanzadas. Las consultas a veces se hacen cada mes o cada seis meses sobre distintos asuntos de interés público. Y ahora lo que se inauguró el día de abril en esta democracia participativa, la revocación de mandato. Esto obliga al mandatario, obliga al ejecutivo a contar siempre con el apoyo de las mayorías. Y si esto es un blindaje hacia el futuro para nuestra democracia, que nunca más tengamos presidentes que abusen del poder, que gobiernen para unos cuantos, que saquen a la nación. Porque saben que siempre le tienen que rendir cuentas a la gente. Y que si no cumple, la gente se puede organizar y lo puede mandar de regreso a su casa. Desaparecer las plurinominales, se están planteando. Las plurinominales, si la representación proporcional de minorías partidistas ayudó, en este caso a la izquierda, a emerger y ahora hacer gobierno. ¿Qué significa esta desaparición de plurinominales? ¿Significa atomizar, disminuir, aplastar a la oposición en representación parlamentaria? No, yo creo que hubo un tiempo donde el sistema político mexicano estaba muy cerrado y efectivamente la reforma de finales de los 70s permite la representación de algunas minorías. Pero no estábamos en una democracia. Ahora estamos transitando una democracia. Y si podríamos pensar en la eliminación de los plurinominales, sobre todo en el caso del Senado, que distorsionan por completo la función del Senado, que es la representación de la Federación de los Estados. Al haber esta lista plurinominal, pues de repente puedes tener cuatro, cinco, seis senadores de la Ciudad de México, de Chihuahua o de Veracruz. Se pierde el concepto original del Senado, que es el Pacto Federal. Y en el caso de los diputados, yo creo que habría que revisar si se eliminan por completo o eliminar un número determinado, tal vez pensando en el futuro que pudieran surgir algunos otros grupos que pudieran tener representación en la Cámara. Pero Mario, venimos hablando hace años de lo que era un sistema que se llamaba de partido hegemónico, donde el PRI era el partido mayoritario, pero que tenía una hegemonía fundamental en distintas instituciones, desde luego las parlamentarias, las legislativas. Pasamos a un sistema de representación plural, con competencia política, con elecciones competidas, con una redistribución de la participación de los partidos. ¿Hay quien piensa que ustedes están pensando en restituir ese sistema de partido hegemónico, con estas propuestas, sobre todo la de la eliminación de los primeros militares? No, el partido hegemónico tiene otro origen. Es un partido que se construye desde el poder y es, digamos, un instrumento del poder para mantenerse. El origen de Morena es completamente diferente. El origen de Morena es justamente de la base hacia arriba. Morena es un movimiento popular. Entonces, con una... Andrés Manuel López Obrador llega con una legitimidad muy grande y Morena ahora ha mantenido la preferencia y hemos seguido ganando posiciones. Ganamos 11 gobernaturas de 15 en disputa en junio pasado. Volvimos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados con nuestros alados. La mayoría en 19 congresos locales. Pero es el voto popular. En una de las elecciones que ahora no tienen sospecha de fraude. Esa es la legitimidad democrática. Y ahorita pues le está yendo bien a Morena. Y mientras nosotros le rindamos cuentas a la gente, mientras nosotros sigamos cumpliendo lo que se compromete, mientras se gobierne para la gente, entonces pues mantendremos la preferencia. ¿Qué no han entendido las otras fuerzas políticas? Por ejemplo, me parece un error que hayan decidido llamar a que la gente no votara en la revocación de mandato. Porque lo mejor que ellos pudieron haber hecho es invitarlos a que participaran, que participaran en contra si no estaban de acuerdo con el presidente. Pero que ayudaran a esa politización. Era una farsa. Que su electorado tuviera ese aprendizaje de que puede organizarse, ir a las urnas y decir no queremos o sí queremos esto. Y eso en el futuro les iba a ayudar. Pero llamar a la no participación, pues es renunciar a la democracia. Es traicionar a la democracia. Decían que era una farsa, que estaba ya todo... Se equivocan, decían que era una farsa porque estaba muy claro que el presidente iba a lograr su ratificación. Porque tiene una altísima aprobación. Pero no te puedes quedar solamente en este ejercicio democrático. Estás construyendo una conciencia cívica, política, que te va a ayudar en el futuro. Entonces, lo más importante era dar este paso para que hacia adelante, pues todas y todos tengamos el poder de decidir. Y habrá distintas coyunturas. Pero la mayoría del pueblo ya decidió, en México, que quiere vivir en una democracia. Mario, planteaste tú que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Permíteme preguntarte, ¿cómo entender esta contradicción que tiene Morena? De que esa democracia no le ejercen la elección de sus candidatos. Los eligen por encuesta, no los eligen en una votación abierta, como si promueven en la sociedad esta votación abierta. Pues no puede haber nada más democrático que una encuesta para elegir un candidato en un partido. Imagínate, esta discusión es sobre cómo elegimos nosotros, Morena, nuestros candidatos. O sea, no hay ninguna discusión pública en los otros partidos de cómo eligen a sus candidatos. Nosotros dejamos la decisión en manos de la gente, que la gente decida. Y la encuesta, pues nadie la puede manipular. Nadie puede influenciarla. Porque si la haces bajo métodos científicos, te tiene que dar el resultado con mucha certeza. Ahora, en diciembre pasado, nosotros presentamos a nuestros tres candidatos y tres candidatas a las elecciones ahora en 2022. Hicimos la encuesta de Morena y además hicimos tres encuestas espejo con empresas reconocidas, encuestadoras reconocidas como Mendoza Blanco, como Buendía y Covarrubias. Hicimos una sesión pública en las redes donde se presentaron los resultados. Pero además ahora la tecnología te permite que las encuestas se hagan en tablet. Por lo tanto, tienes la georreferenciación, el día, el lugar, el tiempo en donde se hizo la encuesta. Y eso te permite cruzarlo contra el muestreo que hiciste para ver si se respetó ese muestreo y se respeta la confiabilidad de la misma. Pusimos a disposición de nuestros participantes, nuestros compañeros, las bases de datos. Es decir, hay absoluta transparencia. No es casualidad que nos vaya tan bien en las elecciones, porque la encuesta también te permite detectar quién tiene un potencial electoral mayor, porque la encuesta no es de popularidad. Se evalúa la confianza, se evalúa la percepción sobre honestidad, la percepción sobre cercanía, conocimiento, que en resumen te da como resultado quién potencialmente tiene más posibilidades de ganar la elección. Sí, pero digamos, ¿esto no es candil de la calle, encuesta en la casa? No. ¿Cuál sería el otro método? Ir a unas elecciones abiertas como las que proponen a la población para la revocación de mandato, para la consulta popular, para la elección de consejeros. Podrías tener un esquema de primarias ahí abiertas o con padrón. Nosotros ahora tenemos el problema del padrón. Pero la ventaja de la encuesta sobre una primaria en la selección de candidatos interno es que una encuesta es imposible de que la manipules. En una primaria podrías tener ahí algún tipo de tentaciones de algunos de tratar de influir en los resultados. Pero una encuesta es imposible que la manipules. Dices que esta democracia es un avance. Es decir, los rasgos democráticos, los derechos de la consulta, la revocación, etcétera, son avances democráticos. Otros perciben un retroceso. Permíteme preguntarte sobre algunos rasgos que inquietaron durante la campaña de la revocación. La intervención de funcionarios públicos en la promoción del voto usando recursos públicos. Es decir, el secretario de Gobernación en un avión militar promoviendo en una reunión de partidista el voto. No, a ver, eso no ocurrió, no hubo un peso público ni un peso en Morena en la promoción de este ejercicio de revocación de mandato. También resaltar que en las elecciones del 21, y eso casi nadie lo dijo y es importante resaltarlo. Es la primera elección donde el gobierno no se mete. Donde incluso el presidente convocó a todos los gobernadores a firmar un pacto donde no se iban a utilizar recursos del gobierno para tratar de influir en los resultados electorales. Es decir, sí ha mejorado mucho la calidad de nuestra democracia. El tema de la revocación, hay que revisar la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la consulta ciudadana y la revocación? Que en una consulta me parece correcto que los partidos no participen, porque es una decisión sobre un tema importante para el país. Si se construye un aeropuerto, si se juicia expresidente, si se mueve una cervecera, ahí no deberían intervenir los partidos, porque son decisiones que la ciudadanía toma para sí. Y en el caso de la revocación de mandato, si continúa o no el presidente. El presidente llegó con ciertas fuerzas políticas, con ciertos partidos, y pues tiene una oposición. Me parece que sí debe dejarse a los partidos que defiendan el porqué. Si quieren que siga el presidente y los de la oposición que puedan participar diciendo por qué se tiene que ir. Yo creo que ahí tenemos que revisar la ley y hacer ese cambio para no tener ahí una participación tan limitada. Vimos cosas tan absurdas. Por ejemplo, el gobernador Alfonso Durazo, en una de sus giras, pues a él le gustan los animales, rescata a un perrito, se lo lleva a sus oficinas en Hermosillo, hace un video y el INE le pide que baje el video del perrito porque puede estar influyendo. O la jefa de gobierno, dar los resultados del inicio de año en delitos y resulta que tiene una cifra históricamente baja en el de los homicidios y el INE le pide que baje esa publicación. Creo que caímos en los excesos, que hay que revisar la ley. Pero además de eso, o más allá de eso, me refiero al día de la elección, por ejemplo, el uso del aparato del gobierno para movilizar a personas a votar. Me voy al ejemplo de Chiapas, este ejemplo que se ha hecho público de unos pobladores de una comunidad soque, son llevados en un vehículo que pone el municipio que gobierna el Partido Verde a su disposición, tienen un accidente, mueren dos mujeres y ellos reclaman que les prometieron apoyo y no quitarles, o los advirtieron, no quitarles el programa Sembrando Vida para que votaran en la consulta de revocación. Son prácticas que están sucediendo, Mario. Bueno, la diferencia ahora en el tema de los programas sociales que son derechos, si ya no son programas clientelares como se tenían en el pasado, o sea, nadie le puede quitar a un adulto mayor su pensión, nadie le puede quitar a un joven su beca, porque son derechos establecidos ya en la Constitución. Puede haber todavía ahí gente que no entienda esta situación, pero no, estamos muy lejos de la situación que había en el pasado. ¿No es rasgo de este sistema de Morena que el gobierno sea el partido? No, porque ahí quienes dicen eso caen en el error fundamental de pensar que no existe una ciudadanía activa, que no existe una población que se puede movilizar, o sea, piensan que todo es acarreo o movimiento del partido. Pues no, hay la gente que apoya de manera espontánea. Hay muchísimos videos, yo vi, Roberto, de lo que ocurrió el domingo. La gente se tuvo que organizar de alguna manera, porque solo hubo un tercio de las casillas. Entonces hubo traslados de kilómetros de horas, pero la gente se organizó para ir en familias, en comunidades, en barrios. Yo vi un video muy conmovedor en la sierra, en Nayarit, en el Nayar, de cómo la comunidad indígena se organizó para toda ir en conjunto a votar y caminaron horas para hacerlo. Entonces, lo que vimos el domingo fue la respuesta ante la insuficiencia de casillas que planteó el INE. Entonces, que no lo quieran plantear como acarreo, la gente se movilizó para ejercer su derecho. Y fue una votación, creo que bastante significativa, porque que saque 15 millones Andrés Manuel López Obrador, la mitad del 2018, con un tercio de las casillas, me parece que es un dato muy sobresaliente. Otro rasgo que preocupa dentro de estas transformaciones políticas o modificaciones políticas que tenemos es el papel del Ejército. Más allá del tema administrativo u operativo de construir un aeropuerto, de construir un tren, de vigilar las aduanas, ya vimos que un general estuvo en una reunión política. Es decir, el Ejército tiene un protagonismo, creo que no lo negarás, Mario, que no había tenido en otras épocas. ¿Qué te significa a ti, que sabes lo que ha sido el papel del Ejército en el país, este papel protagónico y esta intervención del Ejército en tareas de seguridad pública? Hay un reconocimiento muy grande de la gente al Ejército. El Ejército es una de las instituciones más queridas por el pueblo de México. Hace tres años, Roberto, estábamos con el gran debate de la Guardia Nacional, el riesgo de la militarización, el fantasma de la militarización. Hoy la Guardia Nacional, en cualquier lugar la reconocen y no solo la reconocen, la piden. No hay presidente municipal que vayas, que tenga algún problema de seguridad, que pida la Guardia. No hay un gobernador que tenga alguna crisis, que pida la Guardia. Se tiene un gran reconocimiento. La Guardia está empezando a regresarle la paz a las comunidades en México. Y hace tres años estábamos con el fantasma de la militarización. Parece que eso ya ha quedado claro, que el Ejército se le da una función y la cumple el gran capital que tiene el Ejército justamente. Su columna vertebral es la disciplina, la lealtad, el patriotismo. Ahora dan otro ejemplo. En el caso del aeropuerto Felipe Ángel, la verdad es que es una hazaña lo que hicieron. Construir un aeropuerto en 29 meses con un tercio del costo del que costaba el otro es verdaderamente extraordinario. Es un aeropuerto de clase mundial. Entonces, ¿por qué tenerle miedo al Ejército? No, no es miedo al Ejército, sino si él está sirviendo a un partido. No, hombre, le está sirviendo al país. El aeropuerto no es de Morena. La Guardia Nacional no es de Morena. Es del país. La Guardia Nacional le sirve a México. El aeropuerto le sirve. Es una institución del Estado, no es una institución de un partido. En ese sentido, Mario, más democracia. Ahora te doy un trato, fíjate. Normalmente el Ejército tenía un diputado federal y la Marina otro. Ahora no, el Ejército no tiene. Tenía gobernadores incluso. Ahora hay un diputado que viene, un almirante retirado de la Marina. Así no, el Ejército no participa en política, sabe cuáles son sus líneas. Pero participa en el poder, participa en las decisiones de poder. En ese sentido, te quiero comentar, te quiero preguntar. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que hubiera democracia en el Ejército? Es decir, propaganda política en los cuarteles, debate de candidatos en los cuarteles, que así como la jerarquía militar tiene opciones de tomar posiciones políticas, los soldados tuvieran esa libertad. Pues son ciudadanos. Pero no. No hay debates en el Ejército para que ellos puedan decidir si están con un partido o con otro. No, no, eso es distinto. El manejo institucional es diferente del debate que pueda haber entre los integrantes. Pues si los soldados son pueblo, ¿por qué no van a poder discutir de políticas? Y justamente lo que estamos viviendo es esta revolución popular democrática que se basa fundamentalmente en el cambio de mentalidad, en la revolución de las conciencias, en cómo el pueblo está asumiendo los asuntos públicos. Esta politización, pues después de tantos años de falta de libertades, de autoritarismo, de falta de democracia en México, finalmente esa lucha florece y es lo que estamos viviendo ahora. Por eso es la cuarta transformación. La primera transformación, la independencia en México, fue una revolución patriota donde surgimos como país. La segunda es la revolución liberal. La tercera es una revolución social y ahora estamos viviendo la revolución democrática. Mario, el Poder Judicial ha dado manifestaciones en la última a la que se refiere a la ley de industria eléctrica de acotar, frenar o participar decididamente en favor de una propuesta de gobierno y de partido. ¿Qué opinión te merece el Poder Judicial? ¿Es independiente? ¿Es autónomo? Me parece que debe ser independiente ya de los poderes fácticos que lo denominaron durante muchos años. Es decir, hay que poner siempre el interés público no irnos con estas trampas de argumentos legaloides para terminar beneficiando a unos cuantos. Tiene que prevalecer siempre el interés de las mayorías y qué bueno que la Corte empiece a asumir decisiones en función de eso. ¿De qué le conviene al país? ¿No de a unos cuantos y de ahí qué va a pasar y las inversiones que sea el interés general lo que prevalezca? Eso realmente es la justicia. Y si el aparato judicial ahora en esta transformación empieza justamente su transformación hacia adentro tomando criterios que benefician a la mayoría, pues finalmente eso le conviene más al país. ¿Cómo defines el presidencialismo actual? Muy acotado. Mira, muy acotado el presidente López Obrador. Déjame decirte por lo siguiente. ¿Cuál era la piedra fundamental del sistema político mexicano? El presidente era la piedra angular. ¿Qué ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Una reforma constitucional para quitarle el poder, la facultad de condonar impuestos. Que era la facultad clave que permitió esta simbiosis perversa entre el poder político y el poder económico. Él dijo vamos a esa separación del poder político, del poder económico. el presidente ya no puede condonar discrecionalmente impuestos. Se acabó. Se cambió la constitución. La segunda, se acabó el fuero. El presidente era intocable. Era el presidente imperial, el presidente impune, hacía lo que quería. Ahora el presidente es responsable ante la ley por los delitos que pueda cometer, incluso en funciones. Y tercero, la revocación de mandato. El presidente era electo y se estaba seis años y podía hacer lo que quería. Ahora no, ahora tiene que mantener todo el tiempo el apoyo del pueblo. Entonces, del presidente imperial, del presidente omnipotente, del presidente todopoderoso, ¿qué tienes ahora? ¿Qué es el presidente ahora? Es un funcionario público sin privilegios, responsable ante la ley por los delitos que pueda cometer, sujeto al apoyo popular permanente y sin la posibilidad de ser como un presidente compadre. Ya se acabó esas complicidades con el poder económico. Entonces, si hay un cambio radical en la figura presidencial. otros ven un regreso un presidente autoritario, un presidente intolerante, un presidente que al confrontar y descalificar también inhibe participación. Creo que el presidente está en un debate permanente de lo que fue el país y hacia dónde lo lleva. Hay muchos que no les gusta, pero pues el domingo vimos que cuando menos de los que participaron en la revocación, nueve de cada diez está de acuerdo con esta conducción política. Y salió además a, creo, a defender los logros, a defender estas conquistas, estos nuevos derechos constitucionales que se tienen con los programas sociales y también con una forma diferente de gobernar basada fundamentalmente en la honestidad. Te escucho muy convencido de que los cambios que han operado ustedes parecen irreversibles, es decir, los derechos adquiridos, los derechos sociales promovidos, etcétera, no tienen reversa. Tendría que dar un ciclo este muy, tendría que haber un cambio muy abrupto para que llegara una fuerza política que pudiera quitar, por ejemplo, los derechos sociales o le pudiera quitar al pueblo el derecho a la revocación del mandato. ¿Por qué son irreversibles? Porque el poder se le da a la gente, el único blindaje para que tengamos un país con mayor igualdad está en darle más poder a la gente, empoderar a la gente, porque si la gente es la que manda, pues lo que va a prevalecer es el interés de las mayorías. Por eso las democracias más avanzadas son democracias donde hay una mayor igualdad social y esa es la aspiración en la Cuarta Transformación. Podemos, el Partido Español que bien conoces, se fundó y surgió casi a la par de Morena 2014, Morena 2015 y hoy ha caído ese partido. Fue la gran sorpresa, era un eje, podía haber sido un eje de gobernador en España y hoy vemos lo que es. Bueno, ellos nunca llegaron al poder, pero tienes un mejor ejemplo, el de Brasil, donde finalmente Lula en su cuarta elección logra ser presidente, saca una buena cantidad de millones de brasileños de la pobreza, es reelecto, luego es Dilma, es reelecto y viene el golpe blanco. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué les faltó a ellos? Sus programas sociales nunca los volvieron derechos constitucionales, es algo que yo lo platiqué directamente con Lula, dijo nosotros nunca pusimos en la constitución los derechos. Lo aceptó. Y el único blindaje que hay, por ejemplo, contra los golpes blandos, contra las guerras sucias que ahora son los mecanismos de la derecha cuando saben que no tienen una legitimidad democrática, es justamente esta revolución de las conciencias, esta conciencia colectiva, esta politización de las masas, es lo que evita que vayas a tener algún regreso autoritario en México. Por eso la gente salió a referendar el mandato del presidente el domingo pasado. Pero además de eso, ese es el blindaje, el blindaje está acá, en la conciencia de la gente. Pero además de eso, en el caso del PT de Brasil, no podemos negar que el tema de la corrupción entre los funcionarios de gobierno fue letal para que ganara un presidente extremista. Bueno, ustedes también tienen esto, Mario, en Morena y en el gobierno. ¿Tienen datos claros de actos de corrupción? El combate a la corrupción es... A ver, el gran acierto de Andrés Manuel López Obrador es que desenmascara al neoliberalismo como un sistema de saqueo y de corrupción. Y esto que parecía una idea sencilla, simple, de acabar con la corrupción, está prácticamente planteando una auténtica revolución en la vida pública. Es la revolución de la honestidad. Y creo que es el gran diferencial también con América Latina. Es un ejemplo que América Latina también debería asumir que desde el gobierno se encabeza en la lucha contra la corrupción. ¿Democracia avance o retroceso, Mario? Avance profundo. ¿Avance profundo? ¿Hasta dónde? Hasta que la gente diga. Es con la gente este avance. Es la gente la que ha logrado el avance democrático en el país. No son las instituciones electorales. La democracia en México proviene de una larga lucha de la gente muy costosa, muy dolida, muy sufrida. Pero finalmente estamos en esa revolución. ¿Algo que quieras agregar, Mario? No, agradecerte. Nada más. Gracias. 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 Gracias.